¿Qué más tiene que suceder para que lo dejes? ¿Cuánto maltrato más tiene que soportar para que te des cuenta que no es amor? Créeme que una persona que realmente te ama jamás te haría daño y menos se refugiaría detrás de unos celos enfermizos diciendo que es amor. ¿Cuántas mujeres en sus hogares soportan a un hombre que las acosa por culpa de su desconfianza y creen que lo hacen porque las aman? Pero te aseguro que no es así. Mereces a un hombre que realmente confíe en ti. Mereces a alguien que no te diga que te cela porque te ama. Mereces a esa persona que no te prohíba como te vistas. Mereces a un verdadero hombre, a uno que jamás te maltrate. Mujer, estás a tiempo de escuchar estas palabras porque te aseguro que estás a tiempo de dejar a ese hombre que no te ama.